Solo unos pocos de los que estáis viendo este vídeo vais a entender esta frase. Las manchas de tu piel son responsabilidad tuya. Te explico. Esta es la historia de una chica que estaba realizando la especialidad en dermatología y se casaba. Tenía 27 años. Como todo el mundo que se casa, quería tener algo de color en la piel. No iba a ir con la piel blanca y el vestido blanco. Ella era de piel muy clara y cada vez que llegaba el verano buscaba ponerse morena. Aprovechaba todo el tiempo que podía para exponer su cuerpo y cara al sol. Aunque la verdad es que no tenía mucho tiempo porque estudiaba y trabajaba mucho. Como no sabía cómo conseguir color, comenzó a recibir rayos uva. Ella sabía que esto no era nada sano para su piel. Pero bueno, no había que ser exagerada. Unos poquitos rayos no iban a hacer daño a nadie. Y un día de repente, después de la quinta sesión de rayos, se vio una mancha oscura en el labio superior. Pánico. No podía ser. Le había salido melasma. A ella, dermatóloga. Y a un mes y medio de su boda. Aquello le abrió los ojos. Y se prometió a sí misma que a partir de ese momento pasaría de ponerse morena y que preferiría tener su piel sana y bonita que bronceada y con manchas. Y el melasma nunca más apareció. Bueno, miento. Sí apareció. Pero esto ya es otra historia. Así que recuerda. Tu bronceado de hoy son tus manchas de dentro de 10 años. El daño solar que acumulas en los primeros 20 años te acompañará toda la vida.